Te ponemos en un escenario en el cual arrancarías, sería detrás del 9 jugando suelto una especie de enganche que es realmente lo que te gusta hacer porque lo venís haciendo y cómo te sentís en un nuevo llamado porque evidentemente pasaste mal, una dura lesión por mucho tiempo y ahora nuevamente la chance de poder jugar con Paraguay. Bueno, primero que nada todavía no sabemos el equipo, pero bueno me gusta jugar atrás del 9 o por los dos costados y bueno, como decías, me gusta estar acá, disfruto cada llamado, estoy muy feliz, con mucha ilusión por representar a este país y ojalá, como todos decimos, podamos llevar a Paraguay al próximo mundial. Lo que significa para vos este inicio de eliminatorias, una nueva ilusión, venir a jugar aquí en Ciudad del Este, ¿cómo está ese grupo, Cacu? Bueno, el grupo está muy bien, estamos muy unidos, con muchas ganas, ojalá podamos mañana comenzar de la mejor manera y darle una alegría a todo el país. ¿Cómo te sentías en el momento en que estabas lesionado, querer venir aquí, querer tener de vuelta una oportunidad y cómo fue el recibimiento aquí cerca en el aeropuerto guaraní? ¿Cómo se sintieron ustedes como grupo? Bueno, la verdad me sentí muy bien en todo el proceso, me vine a atender acá, me acompañaron en el camino de la lesión, hoy estoy disfrutando el momento otra vez de estar acá, y bueno, hay que seguir, hay que seguir trabajando, sabemos que las eliminatorias son muy difíciles, pero bueno, estamos con mucha ilusión, y nada, disfrutando, la verdad que la gente nos recibió muy bien, agradecemos el cariño, y nada, mañana, como dije, darles una alegría que es lo más importante. Ingresaste muy bien en el último partido amistoso, ¿cuánto pensás que puede llegar a ser fundamental la pelota parada, te toca muchas veces encargarte de ese detalle, ¿pensás que va a ser fundamental mañana esa situación? Sí, creo que la pelota parada es muy importante, volver a hacernos fuertes en casa, pero creo que cada detalle es importante, mañana debemos comenzar de la mejor manera, atentos, y hacer nuestro juego, hacernos fuertes en casa, que lo dejamos de hacer, y bueno, ahora necesitamos volver a sentirnos importantes. Cascu, a modo de conseguir mayor profundidad en ataque, obviamente esa colectividad de juego, con un almirón que está en un buen momento en Inglaterra, en tu caso también, el caso de Matías Villasanti, que está jugando bastante bien en gremio, ¿eso cómo influye dentro de un grupo que se junta cada tantos meses, y que practica pocos días, pero evidentemente de donde entra mucho a tallar la mentalidad, y obviamente la motivación de cara a cada partido? Sí, nos conocemos hace bastante tiempo, sabemos la calidad de Miguel, de Mati, en los entrenamientos sabemos dónde juega cada uno, dónde se siente cómodo, y es importante dentro del campo tratar de asociarnos y seguir haciendo nuestro juego.